El presidente Nicolás Maduro arribó a la República Popular de China como parte de la gira de trabajo que realiza por Asia con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas que afiancen el desarrollo de ambas naciones. Tras su llegada al aeropuerto internacional de Pekín, el jefe de estado venezolano se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Ambos mandatarios reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación bilateral, especialmente en el apoyo al desarrollo económico de Venezuela. Vamos al día de mañana a suscribir un conjunto de documentos nuevos, proyectos siempre de cooperación para el desarrollo industrial, energético, científico, tecnológico y venimos a conversar nuevas fórmulas de financiamiento para el desarrollo, que vayan perfeccionando las que ya hemos creado, el fondo pesado, el fondo de financiamiento conjunto y perfeccionando sobre todo, como yo lo dije en enero de este año, para garantizar los recursos que necesita Venezuela para su desarrollo. En medio de complejidades, como todo el mundo sabe, la guerra económica brutal que estamos enfrentando, parando junto al pueblo. Está previsto que el primer mandatario venezolano sostenga otros encuentros con autoridades chinas y culmine su visita oficial con la participación en los eventos que ha programado el gobierno de la potencia asiática el jueves para conmemorar el 70 aniversario del final de la guerra contra Japón.